Un acto causal, un desierto en la ciudad, nadie en quien pensar Pasan los años y estas ojeras me pesan más Hojas de katana, reflejan la luz solar, con un tercer ojo nos van a detectar Somos un pinche virus, estamos por aquí, por allá Tírame lo que quieras, siempre te vas a quejar, excelente sobre la base Somos maestros, un títere como Kasekabe, muerte sobre los ritmos a tu gente Mi mirada roja le da un toque excelente al lente Me tomo un respiro, pero he regresado, demasiada mierda en la que he pensado Yo los cago, borrachales al mando, si te topas a este trigo, sales llorando Escupo mierda pesada, que hasta te sale una hernia, realidad sobre el pinche micro Los anestesiamos, como un Buda, sabiduría les entrego No lo han apreciado, ah, si, Buda, sabiduría les entrego Dame ese micrófono, te sacaré la entraña, una cosa es la calle y otra cosa la pantalla No por ser famoso vas a tener el talento, mi platillo favorito son los sepsis del momento Arranca páginas, letras patéticas, ni rimas trágicas, que ya quisieras No tienes salida, en esta esfera, pasa la saliva, llegó la fiera El atentado que se viene, ni lo esperas, estás muy ocupado siendo toda una ramera Me les voy encima como un pitbull bien hambriento, si me dejan la paz el momento va a ser sangriento Anomalías bajo el estrecho de Berín, soy todo un terrorista explotando un maldito Zeppelin Mi bacteria te carcome tu persona, ya no me preguntes por qué los dejo en la lona Somos la plaga que propaga tu advertencia, tu grupito de culo se esfuma con mi presencia Te lanzo la daga, quien se cala en esta esencia, voy a ochenta nudos a estrellarme con tu audiencia Mi rima letal, no vas a parar, esborrachales no venga a mamar Saliendo a la calle pintamos la zona, manejamos toda la escena ilegal Toda la escena ilegal Toda la escena ilegal Nos miran de lejos, nos confunden con los malos, pasamos tiempo en esto mejorando lo que damos La vida pasa mientras nosotros rapeamos, el reloj mi enemigo anda atasándome los pasos Le dije relax, te doy en si me atraso, me he sobrado de bueno es que no se tupe el mazo Confío en ti, por pendejos no me atraso, fuego ruleta rusa cada temprano tabaco Dejo de pensar tanto pues la ansiedad me jode No soy bueno en nada, solo culto mis errores, es lo que dicen allá afuera esos señores Que sabes de mi vida, puto te daría lecciones, es todo o nada, sino pa' que mejore Aun sin tener billetes ya me pido con los leones, para saber de esto no se necesitan dones Solo hay que saber bien lo que en el renglón se pone Mujeras bien marcadas por madrugadas en vela, el cuerpo más cansado por amanecerme afuera Por otro día cumpliste acompañado de aquellas, como José José lo cumpliré como sea Venceré todo pa' la ingrata que llamó, pa'l homie que me tira y la que me llama ex amor Grabando buena mierda sin censura ni pudor, borrachales en el map Vive cerdo sobre el renglón, vive cerdo sobre el renglón, vive cerdo sobre el renglón De la mierda se mantiene De la mierda se mantiene De la mierda se mantiene